Este viernes ¿Qué haces acá vos? ¿Qué haces vos acá, papá? ¿Sos un ridículo? ¿Ridículo? Canal 10 y El Galpón estrenan Temporario ¿Qué es esto de estar alquilando pisos para escenas románticas? Vaya a saber con quién Mientras mamá está en casa agonizando sin... Lo estás arruinando todo Me parece que lo que se está a punto de arruinar es tu cena romántica En la primera entrega No tendrías que haber venido Todo es temporal Nosotros estamos haciendo esto por tu madre Ay, qué atrevido Ah, no le dijiste Para honrar un gran amor Transitará un camino que lo llevará al límite de su resistencia No se puede dormir acá con esos gritos Mamá Todo es temporal Soy el fantasma de tu madre Pero como gritás como una condenada ni muerta puedo descansar en paz Dejame Vuelve la ficción ¿Querés decirle vos a mamá para que alquilaron este lugar o querés que le diga yo? Que la abuela sí quiere matar, mamá Este viernes al término de polémica en el bar Yo la amo tanto Que lo mejor que puedo hacer por ella es ayudarla En el 10 El Canal Uruguayo